Con el 2021 inició la cuenta regresiva para que el gobierno de Daniel Ortega aplique las ansiadas reformas electorales que garantizarían el respeto a la voluntad popular en eventuales comicios de noviembre. Hasta el momento lo que hay solo son expectativas. El aborita no ha dado ni un paso porque estima, a mi juicio equivocadamente, que el nuevo gobierno del presidente Biden en los Estados Unidos, un gobierno demócrata, va a ser más tolerante, va a ser menos incisivo y disminuir su apoyo para la causa de la democracia, de la libertad, de los derechos hermanos del pueblo de Nicaragua. Entonces, mientras no esté este gobierno establecido y no dé señas de si mantiene ese apoyo, ese nivel de compromiso con esa causa, Ortega no va a hacer nada. Tiempo hay, se está agotando el tiempo, por eso se puso la fecha de mayo, pero mayo, como usted decía, no es un término para ver, empezar a iniciar a hacer los cambios. Es para concluir los cambios que ya deberían venirse dando los primeros pasos y vamos a ver, pues yo calculo que si se toma posición el 20 de enero, el nuevo gobierno de los Estados Unidos, ya podríamos tener pues en el mes de marzo una definición clara de cuál es la nueva política de ese gobierno frente a la dictadura de Ortega. Y Ortega ya tendrá también igualmente claro cuáles son sus opciones y sus posibilidades. En tanto, uno de los acápites más fundamentales previo a la elección es la unidad de las fuerzas opositoras, un reto que les quedó grande el año pasado. En 2021 debemos ser capaces de liberarnos de esta dictadura, independizándonos de proyectos totalitarios, de fallidos experimentos socialistas, de caudillos populistas y de discursos de odio que fabrican conflictos para mantenernos divididos. Debemos iniciar con paso firme este tercer centenario de vida independiente, cerrando las puertas a la dictadura y reafirmando nuestra capacidad de vivir en paz y libertad. Las leyes represivas impuestas en vísperas de este año electoral son otro esfuerzo desesperado del régimen para provocar temor e inmovilizarnos, para hacernos creer que unos pocos pueden seguir imponiendo su voluntad por la fuerza sobre todo un pueblo. Pero la historia ha demostrado que este pueblo siempre ha sabido recuperar su libertad. Y este año, si trabajamos juntos, con objetivos claros, vamos a alcanzar de manera pacífica esa Nicaragua verdaderamente libre y con un gobierno legítimo, donde haya derechos para todos. En cuanto al Consejo Supremo Electoral, lo único que ha habido de cara a las elecciones de noviembre es la rehabilitación con datos defasados de su plataforma web. Marcos Medina, Noticias 12.